Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Pasó por la clave política uno de los primeros candidatos al Consejo Municipal de Arauca y así vamos a estar durante todas nuestras emisiones, invitando candidatos a la Asamblea, candidatos al Consejo para hablar sobre su propuesta durante este proceso electoral. Son las 7 de la mañana, 23 minutos. Continuando con más información y el sentido del debate que se llevó a cabo en la Asamblea Departamental, pues allí estuvo el secretario de Gobierno Departamental, Eduard Pinilla. También fue convocado debido a que se tiene que articular entre municipio y también departamento. Lo que dice Eduard allí es que ya está programada una reunión con el presidente de la República, el gobernador y creo que otros cuatro gobernadores del país, creo que es como de la orinoquía o algo así, para tratar sólo reunión de seguridad, de seguridad. Van a tratar entre el gobernador de Arauca y otros colegas con el presidente de la República en los próximos días. Todavía no sabemos cuándo va a ser esa reunión, pero bueno, lo más importante que se va a tratar y se le va a dar a conocer toda la radiografía de inseguridad que se está presentando en el departamento de Arauca y que se le va a solicitar. O si el presidente dice que hay que aumentar el pie de fuerza, pues se aumentaría. Pero esto, la decisión la tomaría el presidente de la República. Eduard Pinilla, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, hablando a esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre esta importante reunión y en materia de seguridad del departamento. Con el gobernador, a bien, en este espacio con el señor gobernador, en donde nosotros vamos a precisamente manifestarles esa situación que está viviendo el departamento de Arauca, el municipio de Arauca en temas de orden público, y no para buscar culpables, sino para buscar soluciones. Y de la misma forma, una de las necesidades latentes, bien lo decía en este momento el secretario César, aquí no es aumentar el pie de fuerza para ir en contra de los ciudadanos, sino aumentar el pie de fuerza con ese mismo sentir de percepción de seguridad en el departamento de Arauca. Que si la gente ve un oficial, ve un patrullero, ve un soldado en una esquina, siente seguridad. Realmente una de las peticiones latentes de las necesidades va a ser esta, y el señor gobernador lo va a mencionar ante el señor presidente, y le va a decir, señor presidente, aquí están las estadísticas, y las estadísticas no van a mentir. La policía, en años anteriores, ha mostrado que ha disminuido el pie de fuerza, y no es por decisión de los comandantes del departamento de Arauca, es por decisión del nivel central de la policía, y aquí realmente necesitamos un aumento del pie de fuerza, tanto para el municipio como para cada una de las estaciones de policía de los municipios. En donde este aumento se vea reflejado en la mejora de la percepción de seguridad ciudadana de cada uno de los integrantes de los municipios. Quería finalizar con esa información, quiero reiterar que como departamento, como Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, en cabeza del señor gobernador, vamos a continuar con las articulaciones del gobierno nacional, vamos a continuar manifestando la problemática del gobierno nacional sobre la seguridad ciudadana y sobre el conflicto armado que está generándose en todo el departamento de Arauca, porque realmente es nuestra labor, es nuestra función, y así lo vamos a seguir cumpliendo. Ahí estaba Eduard Pinilla, Secretario de Gobierno del Departamento de Arauca, hablando sobre este importante tema que tiene que ver en materia de seguridad. pues dijo que se espera esta reunión en los próximos días.